Pues vengo a comprar el burro, me platicaron ahí que lo quería vender y pues como yo ocupo un animalito ahí en el rancho, dije yo, está barato, voy por él. Miren, compagono y su activo norteño se llama. ¿Seguro don Candy? Están mal, loco, que le digo. Le trajimos dos parecitos de guarachitos y unas camisas al viejón. Es que sí, dice la gente que se les cae la flecha a los burros, pero el que desde la ciudad no sabe, ¿verdad? Como usted roya. Están mal, loco, que le digo. ¿Cómo me llamo usted? Yo me llamo el compagono, oiga. Ahí estoy. Luis. Luis. Roberto. Oiga don Candy, entonces ¿qué canción le gusta más? Para que ellos le toquen una canción ahorita. A mi compadre. Ella borracho se le voltea. ¿Esa? Hola, ¿qué tal? No te pierdas próximamente el video. Gono y don Candy. Gono quiere comprar el burro don Candy, no te lo pierdas el 26 de junio. En el domingo a las 7, PM. me